25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Llévate el doble de libertad, nadie te da más UOM Y ¿Por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate Una nueva conversación sobre el Chile que viene El Chile constitucional a través de las pantallas de Vive Y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube Que sale simultáneamente a las 21 horas por Sin Filtros-TV Por ahí nos pueden ver, ahí están todos los programas Aparte que hemos hecho con un sinfín de conversaciones Que seguramente van a ser tema en la conversión constitucional Ahí pueden compartirlo, verlo una vez más Si se quedaron cachudos con algún dato que se entregó en algún programa Lo ven ahí Hablamos sin duda de uno de los temas que va a ser Debate ciertamente en la nueva carta fundamental Muchos hablan, candidatos y candidatas dicen que esta ley Tiene que ser una constitución verde Queremos conocer cuáles son los alcances ¿Qué significa tener una constitución verde? Vamos a hablar de contaminación y medio ambiente En el programa de hoy Según la constitución Actualmente Vivimos en un medio ambiente libre de contaminación Los indica en uno de sus principales artículos Pero se cumple efectivamente Ocurre En Chile Vamos a conversar de la institucionalidad medioambiental En nuestro país Vamos a conversar acerca de los problemas fundamentales Que tenemos como país Hay un dato de las siete ciudades más contaminadas del continente Sin contar México De las diez, perdón Siete están en Chile Es un dato realmente espeluznante Desde mi perspectiva Vamos a ver cómo la nueva constitución Se hace cargo de esta tensión que hay Entre desarrollo y medio ambiente Queremos conversarlo Con nuestros invitados Estarán acá Como en cada show Dos candidatos a la convención constitucional Y nuestro panel Por cierto Siempre esto parte con un informe Que de alguna manera da contexto A la conversación que vamos a sostener Contaminación y medio ambiente Este es el informe del día de hoy Bienvenidos Bienvenidas ¿Qué rol tendrán los temas ambientales En la discusión constituyente? Aunque hoy el foco está instalado En los problemas sociales La preocupación por el medio ambiente Está también presente en la ciudadanía En el capítulo de los derechos fundamentales De nuestra constitución Se establece no sólo el derecho a vivir En un medio ambiente libre de contaminación Sino que se suma el deber del Estado Velar para que esto no sea afectado Y tutelar la preservación de la naturaleza Hoy la mitad de las constituciones en el mundo Reconocen al medio ambiente Como un derecho fundamental Según el Centro de Políticas Públicas De la Universidad Católica Los principales problemas medioambientales Son la contaminación atmosférica Escasez y contaminación de agua En la zona centro-norte La degradación de suelos Ruidos molestos La gestión de residuos sólidos Y la amenaza a la biodiversidad El Plan de Descarbonización de la Matriz Energética Anunciado en junio del 2019 por el gobierno Contempló una primera etapa Que consideraba el cierre De las 8 termoeléctricas más antiguas del país Para el año 2024 El propio presidente Sebastián Piñera Calificó este hito como clave en el avance Para lograr que Chile sea un país Carbononeutral para el año 2050 De acuerdo a un estudio de la ONG Greenpeace De las 10 urbes más contaminadas del planeta 7 se ubican en la India De las 10 ciudades con mayor contaminación del aire En Sudamérica Chile aporta con 9 Padre de las Casas Osorno Valdivia Temuco Santiago Linares Rancagua Coyaque Y Puerto Montt El gasto en protección ambiental en nuestro país Equivale al 0,1% del PIB Y es la superintendencia del medioambiente Quien debe fiscalizar el cumplimiento De las normas de emisión Vinculadas con el asunto atmosférico Tales como emisiones al aire Ruido Contaminación lumínica Entre otros ¿Lo hace realmente? Esta y otras preguntas Serán tema de debate Hoy en Sin Filtros Muy bien Ahí estaban algunos de los datos Que van a guiar nuestra conversación Del día de hoy Contaminación y medioambiente Es el tema que nos convoca Quiero presentar rápidamente A nuestro panel Voy a partir por la derecha mía Izquierda suya Sí, claro Exactamente Desde el Frente Amplio Javier Velasco ¿Cómo está usted? Muy bien, Iván Extrañado de estar de este lado del panel Pero bien ¿Cómo se siente? ¿Cómo? Pero está a la izquierda Pero está a la izquierda de la pantalla Está a la izquierda de la pantalla O sea, para el miendo Para el gran público Está a la izquierda Ah, yo le hablo al gran público Iván, tú sabes Pero por supuesto Yo lo sé Por eso se lo estoy diciendo Quien le habla al gran público también Pero desde la vereda de enfrente Es el señor Alejandro Ir a raza ¿Cómo está usted Alejandro? Muy bien, muchas gracias Feliz de discutir El tema de la contaminación Y su implicancia En nuestras vidas Ajá Así que ¿Discutir o debatir? Discutir y debatir Es lo mismo cuando tú Lo haces con respeto Lo haces con respeto Excelente, muy bien Saludamos de inmediato No había estado sentado nunca En este lugar En los 55 programas Que llevamos El señor Gabriel Al en parte ¿Cómo está usted? Bien, Iván Se siente raro Estar en este lado La verdad Sí No me había tocado Es que la idea Es sacarlos de su zona De confort Usted sabe Tiene que ver con eso Sienten un poco de incomodidad Y que no sigan ahí En sus vergueras tan cómodos Sí, está bien Excelente, muy bien ¿Quién se siente cómodo En cualquier lugar? Porque cae parado siempre Es como los gatos Que caiga de un piso quinto Cae parado sin inconveniente El señor Francisco Orrego ¿Cómo le va? Muy bien, Iván Buenas noches Efectivamente Da lo mismo donde nos sentemos Lo importante es saber Defender la idea de la libertad Con conocimiento Causa Con argumento Así que Feliz de estar en eso Vamos a estar instalando Un punto de inmediato Francisco Orrego Vamos a conversar Acerca de lo que dice Y lo que no dice Nuestra constitución Respecto de este tema Porque tengo la idea De que se ha quedado Un poco atrás Respecto de lo que ha ido Pasando Con la matriz Productiva Energética Del planeta No tan solo De nuestro país Innovó bastante Pero siempre hay espacio Para conversar Siempre hay espacio Para conversar Cristóbal Orrego Otro Orrego más En nuestro programa Abogado Magíster Doctor de Derecho De la Universidad De Navarra Académico Desde hace 30 años Hace clases En la Universidad Los Andes Y la Pontificia En la Universidad Católica Actualmente es candidato Por el Distrito 14 Cristóbal Bienvenido Muchas gracias por estar acá Bueno Muchas gracias a ustedes Por la invitación Encantado de conversar Sobre este Y cualquier otro tema Fantástico Muy bien Diego Mardones Doctor en Astronomía En Harvard Creador de la Licenciatura En Astronomía Profesor Visitante De la Universidad De Yale Actualmente es candidato Por el Distrito 11 Y uno dice Claro Con ese currículum ¿Qué hace como constituyente? ¿Cómo está Diego? Bienvenido Hola Muy bien Gracias Primera vez aquí Pero feliz Fantástico Y para conversar ¿Qué te bajó Con ser candidato A la Convención Constitucional? Mira Yo me imaginé Que no iban a ver Más astrónomos Y que científicos Iban a ver poco Y dije ¿Cómo no va a ver? Uno al menos Y bueno Somos pocos Los candidatos de la ciencia Y astrónomos Es el único Así que Había que estar Si aquí tenemos que estar todos Excelente Muy bien A ver Quiero partir contigo Cristóbal Lo comentábamos al partir Hay muchos candidatos Y candidatas Que sostienen Y parece ser el signo De los tiempos De alguna manera también Que esta debe ser Una constitución verde ¿Qué entiendes tú Particularmente Por la constitución verde? ¿Y qué tan verde Debiera ser nuestra constitución? Desde tu perspectiva Así ya vamos de lo general Y vamos entrando En particularidad La verdad es que no sé Qué es lo que es Una constitución verde O sea que ya Partiendo por mi ignorancia inicial Ajá Creo que Cualquier constitución En el estado Actual de desarrollo Tanto de la tecnología Que permite tener Menos contaminación Por ejemplo Tiene que contemplar Nuevas realidades Pero de ahí A etiquetarla Como una constitución verde Yo preferiría Tener una constitución Una constitución Constitución política De la república De Chile Sin demasiados Calificativos Pero por supuesto Que se haga cargo De que todos Necesitamos vivir En un medio ambiente Libre de contaminación En la mayor medida De lo posible Esa es una aspiración Que tenemos todos Yo creo que hace muchos años Si ya la constitución De 1980 Lo recoge Como un desideratum Aparentemente Muy difícil de cumplir Con mayor razón Debería recoger Algo parecido A alguna constitución Actual No creo que sobre eso Vaya a haber Una dificultad Muy grande Pero yo no querría Que tuviéramos Una constitución Por decirlo así Ya ideológicamente Marcada Por alguna De las interpretaciones Del tema ecológico Etcétera ¿Te parece que En el medio ambiente Y la conversación Sobre el medio ambiente Y las disquisiciones Al respecto Llevan involucrado De alguna manera Un sesgo ideológico? Hay muchas cuestiones Ideológicas Relacionadas con El medio ambiente Y se ha visto En todos los debates Por ejemplo Que contraponen Yo creo Innecesariamente La necesidad Que tienen los países De crecer Con la necesidad Que tienen De cuidar El medio ambiente Yo creo que son Dos cosas Que hay que Conjugarlas De un modo práctico Eso es Hacerlo Sin que nos pongamos Antiojeras ideológicas Ni para un lado Ni para el otro Simplemente tratar De conjugar Esos dos objetivos Y a nivel planetario Además Yo supongo Que tú nos dirás Más sobre eso Porque a nivel planetario Evidentemente No estamos jugando Un partido Que se gane En Chile Sino que probablemente Se gana en China Aunque todos Tengamos que hacer Nuestro aporte A ver ¿Cómo se ve Desde la ciencia? ¿Cuál es el pantón De verdes Que crees tú Debiera tener Nuestra carta fundamental? Mira A mí no me importa Si le ponen Un color u otro O si colocan Un montón de apellidos Que si se llama La constitución Está bien Pero Yo creo que Lo esencial Es que tiene que ser Una constitución Para siempre Sustentable A largo plazo Yo digo que Que nos represente Mientras viva el sol Mientras brilla el sol Y son Cuatro mil millones de años Ok Entonces bueno Pongámosle ciencia Si tú quieres Ser un poco más Estricto Y yo creo que ahí está La palabra verde Ahí está la palabra Ecológica Y sin duda Necesitamos vivir En un medio ambiente Sano Libre de contaminación Es lo que dice hoy Se podría decir Pero medio ambiente sano Un poquitito más general Y yo digo que hay que poner La ciencia en la constitución Porque precisamente Para que cuando haya dudas De no sé Esta cosita que está aquí Es contaminación o no Haya formas De resolverlas Que no sea necesariamente Acudiendo a un tribunal Constitucional Sino que sea acudiendo A otro tipo de organismos Expertos Ajá ¿Se cumple ese articulado Pancho En Chile Que vivir en un medio ambiente Libre de contaminación O te parece que Como Cristóbal plantea Es una suerte de imposible Que está instalado ahí Digamos como un deseo Como un buen Si queremos ser Absolutamente puristas Y eliminar la contaminación De raíz del país Eso es claramente Un imposible de cumplir Todos contaminamos Todos vamos generando Nuestra huella de carbono Ahora Nuestra constitución en particular Yo siento que Sí se hizo cargo De este tema Desde el momento En que se dictó De hecho este famoso Artículo 19 Númeral 8 Que es el derecho De vivir en un medio ambiente Libre de contaminación Fue una de las principales Innovaciones de nuestra constitución En el año que se dictó Estuvimos por sobre Otras constituciones Desde ese momento Y se reconoció este derecho Es más No solo se lo reconoció Como algunos derechos Primera generación Segunda Y algunos sostienen Que este es un derecho De tercera generación Sino que se lo amarró Con una institucionalidad Súper importante Que es el recurso de protección Y eso es súper importante Porque hay derechos Que no tienen recurso de protección No tienen tutela jurisdiccional efectiva Y en este caso en particular No solo modificamos Expedito Acción o omisión Solamente legal Por acto de autoridad a personas Entonces eso a nivel constitucional Yo creo que hay que mantenerlo Hay que siempre estar velando Por un desarrollo sustentable Obviamente Pero aparte de eso Creo que la institucionalidad Que tiene nuestro país En esta materia También es muy potente Tenemos una ley De bases generales Del medio ambiente Que se hace muy bien Cargo de la responsabilidad ambiental Tenemos nuestros tribunales ambientales Que son bastante nuevos Para el sistema jurídico chileno Y tenemos ciertos sistemas De responsabilidad civil Que se incorporaron A través de esta ley Para que se aplique el principio Que es un principio básico En materia del medio ambiente Que es el que contamina Paga Entonces ¿Le podemos meter mano a eso? Yo creo que sí Creo que hay que ver Cuáles son las alternativas Me parece que los dos candidatos Que tenemos hoy en día Son gente muy preparada En la materia Y sería bueno ver Las alternativas que yo tenía Para robustecer Esta materia de protección En el medio ambiente Las vamos a conocer Creo que hay que hacer Creo que hay que hacer un ejercicio De actualización Que saca cargo Por ejemplo De que el problema Del medio ambiente Hoy en día Es un problema De supervivencia De la especie Que la descarbonización Es como la automatización Es algo que va a ocurrir Y nosotros tenemos que ver Cómo distribuir De la manera más justa Los costos de ese proceso Y en ese sentido Hay que cambiar El modelo de desarrollo Que tenemos Hacia una cuestión Menos predatoria Con el medio ambiente Y eso tiene que ver Con eliminar Las zonas de sacrificio Donde hoy en día Los capitales privados Tienen a niños Respirando gases tóxicos Y los capitales públicos También También ¿Para qué nos vamos a meter En esa pelea? Tratar de contener La desertificación Que hoy en día Está haciendo que lugares Como el Aconcagua Están teniendo que consumir Agua en camiones Aljibes Y así sucesivamente Y hay un tipo De contaminación Que a mí me gustaría Meter al debate Que es un tipo De contaminación Que en general No se trata tanto Que es la contaminación Lumínica Existen muchísimos casos Y bueno Tenemos justamente Un atrónaco acá Para discutir esto En que La contaminación Lumínica Está generando problemas A nuestras comunidades Que son inesperados Problemas de salud mental Por ejemplo Existen luminarias En el eje Vicuña Maquena Y he tenido la oportunidad De trabajar con algunas comunidades De la comuna de San Joaquín Que básicamente No pueden dormir No pueden criar hijos En sus casas Y eso es porque Otra forma de depredación Que está vinculada A la depredación inmobiliaria Pero también Al tema publicitario En las grandes urbes Está impidiendo Que hoy en día La gente duerma Todo ese tipo De problemas Son problemas de futuro Que se adelantaron Velozmente con la pandemia Y que yo creo Que tienen que ver Con todos los recovecos Del modelo productivo Porque desde la última ampolleta De la pelota de claro En Vicuña Maquena Hasta los glaciares Que está desplazando Anglo-América En acá en Los Arnechea Son todos parte De un mismo fenómeno global Que tenemos que cambiar Para poder sobrevivir Cristóbal ¿Quisiera plantear algo Con respecto a lo que dice No, muy interesante Yo creo que En muchos de esos ámbitos Estoy de acuerdo En que hay que avanzar Simplemente Pero Siempre voy a tener una duda Que yo creo que es materia De conversación A nivel constitucional De cuáles de esos temas Tienen que estar En la constitución Y cuáles En leyes Yo personalmente Soy partidario De una técnica Legislativo-constitucional Que es la que distingue Entre Como ocurre actualmente Leyes orgánicas constitucionales Leyes de quórum calificado Y otros tipos de Mayoría Pueden no ser las que hay actualmente Pueden ser muy altas Eso se puede discutir Pero Si queremos que sea una constitución Y comparto el principio Ojalá que dure muchos años Tenemos que hacerla De tal manera Que estos temas Que son importantes Y yo coincido Con varias de las formas De Retroceso De los medios Ambientes Ecológicos Que habría que afrontar Son desafíos Permanentes De un país ¿Me entiendes? Y por eso Hay que estar Constantemente ajustándolos Y como hay que estar Constantemente ajustándolos Una constitución Tiene que contener Principios generales Y quizás Mecanismos Como puede ser El recurso De protección Que mencionaba Francisco Que permitan Hacerlos efectivos En forma más rápida En casos de especial emergencia Cosas de ese tipo Yo discutiría Pero por supuesto Que estoy de acuerdo Que hay problemas De desertificación Que se podrían haber abordado Hace muchos años Ahora En el Distrito mío Se está discutiendo En Talagante Un famoso lugar De desechos En el que Bueno Ya dos veces Ha tenido la empresa Que está ahí Problemas Incluso legales Y que son cosas Que obviamente Hay que abordarlas Con una autoridad Que sea más firme Más rápida Con potestades Fuertes Para abordar Esos problemas También judicialmente Por supuesto Como fue el año 2016 Y no puedo estar Más de acuerdo con eso Pero ¿Cuánto de eso Hay que dejarlo En la constitución Y cuánto hay que ponerlo Abajo Es una cosa Es materia de De mayor reflexión Una constitución Con buena cintura De alguna manera Es la que plantea Cristóbal A ver Quiero escucharlo A mí me preocupa Porque estando de acuerdo Con gran parte De los problemas Que mencionó Objetivamente Javier Sí Y por supuesto Con el tema lumínico En honor a nuestros invitados De verdad Creo que Lo que me preocupa De la izquierda Es que infantiliza A los ciudadanos Entonces El discurso De Javier Si bien los temas De fondo Existen Y son reales Y son problemas Que hay que solucionar Inmediatamente Las hace un culpable Y como que deja El ciudadano Fuera de ese problema Porque pasa a ser Un tipo que está arriba Un empresario Corrupto Un estado corrupto Que no tiene Ningún tipo de reparos En dañar la naturaleza Yo creo que la gente La contaminación Y la lucha Contra la contaminación Y en la realidad Prácticamente Todos los problemas Que tenemos como país Parten por ciudadanos Empoderados Pero educados Que entienden Que por ejemplo Tú no puedes estar hablando Contra la contaminación Fumando en un espacio cerrado Y resulta que hay mucha gente Muchos ecologistas Que fuman en un espacio cerrado Hoy día es bastante más complejo Sí, pero en lugares públicos Pero en sus casas Fuman Y si hay una fiesta Fuman todo Y fuman marihuana Y fuman otras cositas Y todo en un espacio cerrado Entonces La verdad es que esa contaminación ¿Por qué metió la marihuana ahí? ¿Por qué metió la marihuana ahí? ¿Se cambió de tema? Porque les gusta mucho A los izquierdistas Y especialmente a los ecologistas Nos fuimos a consumo de drogas Los ecologistas de izquierda Son tirados para marihuana No, los ecologistas de izquierda Y derecha de marihuana Es un punto Tenía un punto La sofisticación de Daniel Sería un tema transversal Sería transversal Sí, sí El tema El tema no es No es lo que fuman El tema es Que la gente Tiene que madurar Y hacerse cargo De que el problema De la contaminación Parte como Lo que yo consumo Cómo me movilizo Cómo caliento mi casa Lo que yo hago Todo es Al final del día Termina redundando En contaminación Entonces Ese equilibrio No parte por buscar Y ponerle delante Enemigos Imaginarios reales Sino que por hacer A las personas responsables De sí mismas Y de sus conductas Y exigir por supuesto A los otros organismos Y a las personas A ver Javier Que fui tinta Que lo haga Alejandro Yo estoy de acuerdo contigo En que es importante La responsabilidad individual Pero lo cierto Es que la desertificación Del baile a concagua No tiene que ver Con que la gente Deje corriendo el agua Ni la constitución De zonas de sacrificio En la quinta región Tiene que ver Con que la gente No composte en su casa Eso es porque hay empresas Que están destruyendo El medio ambiente Pasa por ejemplo Con los monocultivos En el sur Que es lo que pasa Con la destrucción De todo el bosque nativo Para instalar pino Y eucalipto Que después destruyen La posibilidad De poner otro tipo De cultivos en ese lugar Eso es algo Que ya escapa De la capacidad De los particulares De hacernos cargo Del problema Hay un problema Con el modelo de desarrollo Y hay un problema Con la capacidad Que tiene el Estado De intervenir En impedir Que grandes empresas Y lo siento Pero es así Que grandes empresas Ocupen básicamente Todo el agua del país Que se escasa en Chile Para procesos mineros Para procesos productivos Que tienen que ver Con químicos Y ahí no podemos Yo creo que ahí sí Estamos fertilizando Cuando les decimos Que son ellos los culpables Del agua disponible En este país Del agua que se ocupa En este país No de la disponible Del agua que se ocupa Un 7% Lo ocupa la minería Así que tu afirmación Hizo agua A ver A ver Sin duda Todos somos responsables Y sin duda Hay que partir Por la educación De todos Cada uno Es responsable De la basura Que consume Del agua Que consume Pero las responsabilidades No son iguales En todos Independiente De la responsabilidad De cada uno Y cómo nos vamos a educar Cómo vamos a tomar Conciencia De eso Que ojalá Además fume Ni en su casa Ni en la calle También hay responsabilidades Que no son De los individuos Hay responsabilidades Empresariales Que no regula Bien el mercado Como está hoy Y el mercado Está bien No queremos Que no haya mercado No queremos Que no haya empresa Pero sencillamente Necesitamos No buscar culpables Sino que buscar soluciones Y aquí La constitución Tenemos que mirar A largo plazo Eso no está presente De forma clara Hoy Hoy El gobierno Funciona Año a año Y si uno tiene suerte Como que de cuatro en cuatro Y no más Y las empresas A veces también Funcionan de año en año De mes en mes Y de repente Las más grandes Más o menos en décadas Pero no más largo Entonces tenemos que colocar Una cosa a largo plazo Y ahí las cuentas Empiezan a cambiar Ahí hay efectos De la contaminación Que empiezan a cambiar Hay cosas Que no se calculan El efecto Digamos Ya sea Gastos médicos O temas de agua Pero hay cosas Que debieran Funcionar De forma sustentable Y sencillamente Como están hoy No funcionan Como por ejemplo Los salmones ¿Te fijas? No es que Plantar No sé Como si se cosecha Digamos Salmones Sea un problema El problema Es la forma Cuántos salmones Por metro cúbico Tú colocas en un lago Y cuánto tiempo tienes Y cómo vas dejando El lago después ¿Te fijas? Tú puedes hacer esas cosas De forma sustentable o no De acuerdo Y hoy Hoy eso no funciona En Chile Entonces necesitamos Alguna forma De regular Que limite eso Y que proteja A nuestros hijos Nuestros nietos Y bisnietos Esa era precisamente El punto del profesor Que decía ¿Cuánto metemos En la constitución? Porque eso yo entiendo Que sería Lo regulado En materia de ley Esa es parte De la conversación Que queremos tener Como consagrar Una pregunta En qué medida Perdónenme la ignorancia Pero a mí también Me gusta reconocer Cuando ignoro algo Y es ¿En qué medida No funciona eso? En el sentido de que Hay un ministerio De medio ambiente Hay unos estudios De impacto ambiental Si nada de eso funciona Y en ninguna medida Bueno Comencemos la reducción Del tamaño del Estado Eliminando esas cosas Que no funcionan ¿No? Digo Pero en alguna medida Tienen que estar funcionando En alguna medida Quiero decir A ver Yo creo que hay un punto Los dos invitados Muy interesante hoy día Tanto por sus formaciones Y por lo que Representan cada uno Yo comparto Con el profesor Orrego Aquí Que yo Y con lo que tú dijiste En el sentido De que las constituciones Duran muchos años Las constituciones Que tienen cinturas Finalmente Para ponerlo En términos futbolísticos Son aquellas Que son más mínimas Que tienen definiciones Más mínimas Que permiten Esa interpretación Esa exégesis Que tenemos que hacer Todos los operadores Del derecho Y los ciudadanos Como no hay corriente Los gringos hablan De la constitución viva De la constitución viva Por cierto Y en este sentido Yo creo que efectivamente Tenemos La constitución del 80 Hay que reconocerlo Tiene una muy buena aproximación Y fue muy innovadora Para la época En que En que se dictó La constitución Ha sido muy innovadora Además protegiéndola Por el recurso De protección Y además Se ha avanzado mucho En materia De institucionalidad Medioambiental Lo decía muy bien Aquí el profesor O sea La superintendencia Medioambiente Los tribunales ambientales Las modificaciones Sucesivas A la ley De base De medioambiente La ley 19.300 Aquí hay un trabajo Yo creo que hay una tensión Que hay que tratar Que hay que mejorar Pero me parece Que esa tensión Tiene que ir por la vía Más bien legal Y más bien No constitucional Sino más bien legal En el sentido Que sea Que la ley Permita O haga que Que producir Tenga cierto Ciertos Estándares Estándares O tenga ciertas Facultades Para que Quien produce Tenga la gracia De producir más Contaminando menos Y eso se hace A través de Incentivos Incentivos Tributarios De distintas formas Entonces Yo quisiera Sí poner esto Un poquito En perspectiva Pensé que estaba Mandando mensajes No 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 Estoy solamente Observando Estoy solamente Observando Aquí Algo que va a producir Más risa Que mirar El teléfono Que es la Constitución Española La cito siempre Pero la Constitución Española Tiene una definición Que a mí me gusta En esta materia Que es Todos tienen El derecho A disfrutar De un medio ambiente Adecuado Para el desarrollo De la persona Así como El deber De conservarlo A mí me gusta Esto de Derechos Y deberes Deberes Conservarlo Los poderes Públicos Velarán Por la Utilización Racional De todos Los recursos Naturales Con el fin De proteger Y mejorar La calidad De vida Defender Y restaurar El medio ambiente Esto es Menos Sofisticado O menos Digamos Apunta Menos lejos Que el medio ambiente Libre De la contaminación Que es algo Que es Básicamente Imposible Es Velará Por la Utilización Racional De todos Los recursos Naturales Y luego En un apartado En el punto 3 Dice Para quienes Violen lo dispuesto En el apartado Anterior En los términos Que la ley Fije Se establecerán Sanciones penales Como corresponde O en su caso Administrativa Así como La obligación De reparar El daño Causado Yo creo Que Uno no puede Buscar más Que eso En una Constitución Hay que Reforzar Siempre Y va a haber Que siempre Ir buscando A ver Hay temas nuevos Por ejemplo El tema Humedales Hace 15 años Atrás Cuando se firmó Ramsar En 71 La convención Internacional De Ramsar Que Nadie sabía Ramsar Era una ciudad En Irán Para que ustedes Sepan Entonces se firmó Esta famosa Convención De humedales En Chile Hasta hace 15 años Atrás Nadie tenía idea De lo que era Un humedal Un humedal Era un pantano Que traía Mosquito Y había que tratar De taparlo Y rellenarlo Y así lo hicieron Muchas empresas Inmobiliarias No por No por Un afán De depredación Sino que Porque Efectivamente Había que ganarle Terreno A la humedal Hoy día Se ha reconocido Que son ecosistemas Pero cuando tienen Información Y tienen A las empresas Inmobiliarias También tratando De instalarse Y por eso mismo Se aprobó Una ley de humedales Que protege Estos ecosistemas Entonces Va Yo creo Yo creo que Es más bien Un tema legal Y ahí comparto Con el profesor Orrego Se puntó Que es un tema Más bien legal El detalle Porque Si hablamos De contaminación Lumínica Que yo sé Que para la astronomía Es un temazo De hecho Entiendo Si ahí tú me corriges Pero entiendo Que hay Grandes observatorios En el mundo Que se están yendo A África Producto de la contaminación Lumínica No sé si será cierto Eso Todavía no Todavía no Pero ya Pero que la minería Ha invertido en Chile Pero eso Ahí se corta la luz Ahí se corta la luz Listo Tenemos que hacer Tenemos que hacer Una pausa Tenemos que hacer una pausa Vamos a seguir conversando Con nuestros invitados De hoy Contaminación 100% Alejandro Irarrázabal Vamos a Vamos a seguir Conversando de contaminación Y medio ambiente Con nuestros invitados Vamos a poner Otros pelos En esta sopa En los próximos bloques Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Eso es experiencia De usuario Y Soho Es la empresa líder En el continente En aquello Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorar a tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y pide una reunión Por Whatsapp Así nomás Es la cosa con Soho ¿Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno De Chile y el mundo? Te acompaña Y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De forma segura Con las medidas De sanitización En curso Publimetro es el diario De los chilenos Publimetro está siempre Contigo Te quiero contar Que en Eclean Chile Puedes comprar Tus productos De sanitización Y cuidado personal Con excelentes precios Y variedad Sin salir de tu casa Ingresa a la triple Pasando Hacemos sin filtros Conversamos del chile Que viene A través De vive Y por supuesto De nuestro canal De youtube Sin filtros Yon bajo TV Ya seguimos Ya volvemos Porque compartir de a dos Siempre es mejor Cámbiate a Wok Con dos planes Y pagas Solo uno Por todo un año Desde nueve mil Nueve noventa Pórtate al seiscientos Doscientos mil O en Wok Punto CL Nadie te da más Wok Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Muy bien Seguimos debatiendo En Sin filtros Hablamos de contaminación Y medio ambiente Tema que seguramente Va a ser De debate En la nueva Carta fundamental Así se ha dicho Así hay muchos Candidatos y candidatas Que lo plantean Quiero abrir el bloque Contigo Diego A propósito de que De acuerdo a lo que Ha pasado acá Como en el debate Parece haber Cierto acuerdo Respecto a que Constitucionalmente No hay mucho más Que garantizar Digamos Que la constitución Salvo las cosas Salvo las cosas que planteó Gabriel Que se le podrían incorporar Que están en la constitución Española No hay mucho más Al menos en este panel Para avanzar En grandes En Enunciados Tengo la impresión Que tú sí Estarías disponible Para ponerle algo más Mira yo creo Que no sé El capítulo 1 Los primeros capítulos De la constitución Donde se habla De grandes principios Donde la parte Dogmática Entiendo según Los abogados Claro Creo que vamos a tener Bastante consenso El tema de los dos tercios No creo que figure ahí Ajá Ok Y creo que la constitución De ahora Sí es mejorable A ver Un medio ambiente sano En vez de Libre de contaminación Porque si le pones Libre de contaminación Necesitas 25 leyes Que te definan Que lo que es contaminación Y cuántas moléculas De no sé qué No sé cuánto Y no Medio ambiente sano ¿Y sano cómo lo definimos? ¿No habría que definirlo también? También se definen Nuestras 25 leyes Pero digamos ¿Te gusta más El concepto de sano? Sano Es más amplio Ajá Porque se refiere A un bienestar De la población Así Independiente De que De que la atmósfera O el agua O lo que sea Que esté contaminado Tenga un contaminante Número uno El número tres Si está o no En el catálogo Yo lo puedo demostrar En un hospital Ajá ¿Ok? Entonces el medio ambiente Es sano Y medio ambiente Definirlo completo Desde el cielo Al agua Desde el mar Hay contaminación Que uno ve directamente Y esa es la más fácil La basura Por ejemplo Igual no se ve tanto Porque pasa un camión El agua El agua no se ve tanto Porque uno tira No sé La cadena O sale Pero digamos Llega al océano Y hay que Hay que visibilizarla De otra manera Ajá Pero desde el cielo Hasta el océano Y protección De la biodiversidad Ahora Otra cosa En la cual Va a haber consenso Creo yo Sin ninguna duda Es que tenemos Que declarar el agua Sí Como Un bien nacional De su público Pero mira El tema Después de eso Donde supongo yo Que hay No sé si consenso Pero sin duda dos tercios El tema fuerte Está en el resto De la constitución Ahí es donde está La parte pragmática Donde está La estructura del estado Y donde damos Poderes y cosas Para realmente Ejecutar Y soñar el país Digamos Cómo se materializan Esas cosas En parte Y después En las otras leyes Y ahí yo discrepo Yo creo que la constitución Tiene su quórum De dos tercios Después vienen Cien mil leyes más Pero tenemos que terminar Con leyes orgánicas Constitucionales O sea El quórum de dos tercios Estaba la constitución Y el resto Hagamos las leyes normales Precisamente porque Una de las cosas Que necesitamos En el siglo XXI Es una normativa legal Que sea flexible Entonces Colocarle Córrum de dos tercios O del Que uno bien se imagine A un montón de otras leyes Hace que todas esas leyes Queden congeladas Y por ejemplo El tema del agua Mira Quizás está bien O sea El año No sé De 80 Había agua Y a nadie le importaba Pero sin duda Hoy Que no hay agua En muchas partes Nos damos cuenta De que esa Legislación vigente Hoy No ha sido suficiente Porque llevamos En algunas partes Cinco años En otras partes Diez años Con problemas graves De agua Y no hemos encontrado Una solución Con este marco vigente Entonces hay cosas Que hay que cambiar ¿Voy con Francisco O Rebo Después voy con Cristóbal No es una constitución Petrea Eso hay que tenerlo Súper claro Es una constitución Que se puede modificar El cuero en general Es de tres quintos No de dos tercios Dos tercios Para ciertos capítulos Y abajo tú tienes Efectivamente Las leyes organizas Constitucionales Que son cuatro séptimos Y un poquito más abajo Las leyes de buenos calificados 50% Dejémoslo en 50 Más uno Entonces Se puede modificar De hecho La legislación ambiental Se ha modificado bastante Y cuando tú dices Que hay ciertos conceptos Que hay que empezar a definir Se define lo que es contaminación Se define lo que es medio ambiente Se definen los PPM Se definen todos esos términos Uno por uno Pero son definiciones estáticas Necesitamos una forma Definita De forma dinámica Yo te entiendo Y eso va muy amarrado A los coros Sin duda El tema que a mí Sí me interesa Es cuando lo constitucionalizamos Y pasamos de una constitución normativa A una constitución semántica La constitución semántica Es aquella que dice muchas cosas Pero en la práctica No se aplica Entonces El riesgo que tenemos Al meter muchas cositas En la constitución Es que nos pasemos De nuestra constitución Que yo entiendo Y defiendo Que es una constitución normativa Muy bien en la realidad A una constitución semántica Que te hable de cosas Que son muy etéreas Por ejemplo Y aquí yo voy a citar La constitución Que a mí me gusta citar También no Pero voy a citar En mal ejemplo La de Ecuador La de Ecuador Que sostiene Que por ejemplo Que ya cae en un realismo Muy mágico De decir que el medio ambiente Es un sujeto de derecho Entonces eso Te descuadra La lógica tradicional Del constitucionalismo Al decir El medio ambiente Tiene tutela jurisdiccional Y puede rebullir a tribunales No lo dice así textual Pero si te habla De un sujeto de derecho Y ahí es cuando yo me pierdo Un poquito Desde en qué momento Pasamos de una constitución normativa A una constitución semántica Y qué podemos garantizar En la práctica De verdad Con recursos Y qué pasa a ser Realismo mágico constitucional A ver Primero decir Iván Que quizás simplificaste un poco La opinión de los demás aquí Al preguntarle a Diego Porque yo no he planteado Que no se pueda hacer nada más Al contrario Creo que planteé Apoyando a Javier Apoyándolo No refutándolo Que efectivamente Con todo el tiempo que ha pasado Y los problemas nuevos Hay que hacer cosas nuevas Hay que avanzar Eso es compatible Con declaraciones constitucionales Nuevas Más novedosas Por ejemplo Es más positivo Quizás decir sano Que simplemente No contaminante Y eso yo Si yo estuviera En la comisión Constitucional Estaría dispuesto A conversarlo Porque quién no va a estar dispuesto A conversar Una redacción Que sea más elegante Incluso Y por tanto Creo que se puede mejorar Yo Lo que he planteado Simplemente es Lo que dice Francisco Es decir Que hay que distinguir niveles De cosas Que van a ser muy difíciles De modificar Otras que van a ser Más fáciles De modificar Pero Pero no tanto Y otras que pueden ser De modificación Incluso rápida Esa distinción Es una distinción Que yo la acojo Como una técnica legislativa Que está en otros países Es decir Está en Alemania Está en España Y por lo tanto Que También lo podemos discutir O sea Podemos llegar Al sistema inglés En el cual El parlamento es soberano Tiene una constitución Constitucional No escrita Y puede hacer lo que quiera Con la simple mayoría También eso se podría discutir Pero lo que estoy diciendo Desde mi perspectiva No estoy cerrado A que haya mejoras Como las que propone Diego Creo que hay muchos problemas Nuevos Incluido El que Hay formas De desarrollo Que pueden haber sido Muy atractivas Para los años 60 En que incluso La izquierda Acuérdense Tenía una mentalidad De cambio De estructuras Desarrollistas Que eran muy contaminantes La izquierda No tenía el tema Ecológico En su cabeza Y resulta que Ahora el tema Ecológico Yo creo que es transversal De hecho lo hemos visto En esta conversación Cuantas cosas Que yo he estado De acuerdo con Javier Que Alejandro He estado de acuerdo Con Diego Entonces También desde ese punto De vista Yo propondría Una Como Yo sé que El periodismo Es como binario ¿No? Estos contra estos otros En fin Y también tiene que simplificar Pero Yo creo que Nosotros tenemos que Las cosas que son transversales Conversarlas de un modo transversal Hay muchas cosas De la lógica Del desarrollo Del siglo XIX Que no son aplicables ahora Y no es una cuestión De ser conservadores O progresistas O de ser ecologistas O antiecologistas No A todos nos gusta vivir En una ciudad Que no esté contaminada Simplemente Javier Bueno Muy de acuerdo Muy de acuerdo De hecho creo que Quiero hacer tres puntos Un primer punto Respecto de la figura De crecimiento económico Yo hablaba En mi primera intervención Acerca del modelo De desarrollo Y el modelo De desarrollo capitalista Hasta la fecha Ha tenido una lógica Que es de crecimiento Permanente Y lamentablemente Estamos frente A un agotamiento De los recursos naturales De los bienes comunes naturales Y por lo tanto Existen formas De pensar de nuevo Lo que está ocurriendo Con nuestro sistema productivo Y esto No es una fantasía marxista Esto está pasando Por ejemplo En Oxford Está pasando en Amsterdam Donde se habla De una economía de dona Precisamente La rosquilla Que lo que hace Es poner en el centro La vida Y la sustentación Y yo creo que Ahí podemos empezar A cuestionar El crecimiento económico Precisamente Para empezar A plantearnos Un modelo Más distributivo Más También Consciente Del entorno En el que se vive Es un primer punto Un segundo punto Respecto De las constituciones Dinámicas Y de los sistemas Jurídicos dinámicos Yo estoy muy de acuerdo Con ambas cosas Creo que está bueno Tener una constitución Que dure por harto tiempo Ojalá Si es un cor Constitucional En torno al cual Se pueden construir Otras instituciones Pero sobre todo Creo que lo importante Es que nuestras instituciones Desde la constitución Hasta la última de las leyes Sean reactivas A los procesos sociales Y eso significa Sacar los elementos Que impiden las transformaciones Que impiden los cambios Por ejemplo Respecto de los humedales Que conversábamos Hace un rato Y el último punto Que quiero hacer A Pancho no le gusta La idea de la pachamama Como sujeto de derechos En la constitución Ecuatoria Eso iba a decir Cuando Pancho Estaba planteando eso Me acordé que tú En algún minuto Esbozaste una idea Que iba por ahí Sí Yo he hablado un poco De esto quizás En este mismo programa O en otros de los programas En los que participo En otros de mis paneles Claro En otros de mis múltiples paneles Ecuador Colombia Y Nueva Zelanda Están hoy en día Incorporando Los derechos Del medio ambiente Y esto Tiene que ver Con el modelo extractivista Y tiene que ver Con entregar Una herramienta jurídica Que es dejar de entender En el fondo A los recursos A los bienes comunes naturales Como simples objetos De derechos Y empezar a entenderlos Como sujetos de derechos Y eso es dogmático Javier Es que yo tengo un problema Ahí con una definición Que es lo mismo Que me pasa a Pancho Los sujetos de derechos Son sujetos de protección En el sentido Que se reconocen A sí mismos Con personalidad En esto el profesor Nos podría dar una clase Un gran civilista Por lo tanto Yo creo que Es muy raro Esto de tener Un sujeto de derecho Que no sea sujeto Que no sea sujeto A ver, espera Pero eso es un término Es un tecnicismo Es que es un tecnicismo Pero no deja de ser menores Pero la gracia Es que tenemos personas Que velan por esos sujetos ¿Por qué? Y esto Lo escuché a alguien De FIMA el otro día No, una idea mía Si una empresa Puede ser sujeto de derechos Y puede existir Y tener voluntad Y defenderse A través de sus representantes legales ¿Por qué el río Maipo No podría hacerlo? ¿Por qué no podría haber Un consejo Que se haga cargo De determinados bienes comunes Naturales Y lo proteja Como sujeto En vez de entender A ver, no simple O sujetos de extracción En 1464 El Código Civil Siempre se entendió De una forma, ¿cierto? Los paradigmas pueden cambiar La Tesis Velasco Vino a cambiar radicalmente Estos paradigmas anteriores Pero hay que delimitarlos A eso hoy Hay que delimitarlos ¿Te parece a ti lo que plantea Javier? ¿Como una alternativa? ¿Como una vía? Sin duda Y de hecho O sea, sujeto de derechos No sé Pues un árbol Un río No son sujetos Entonces no son sujetos No sé cómo Nacer sujetos de derechos Ahí necesitamos Una explicación Y yo estoy abierto a eso Creo que es una posibilidad Pero Pero para ser una posibilidad Tenemos que entenderla Tenemos que entenderla a todos Entonces Hay que escribir Una constitución En castellano Donde todos entendamos Y si decimos eso Tenemos que entender A qué nos estamos refiriendo Ajá Yo creo que la constitución Tenemos que estar todos No solo abogados Pero para ese tipo de cositas Necesitamos a los abogados Porque vamos a tener que tener claridad Absoluta Sobre a qué es lo que nos estamos refiriendo Si es que es sujeto de derecho ¿Cómo lo vamos a implementar? Lo que uno no quiere Es una constitución Que termine con Cien mil cosas En juicio En todas partes Uno quiere una constitución Que sea aplicable De forma sencilla Y que todos entendamos Entonces Ese tipo de cosas Yo estoy abierto Y creo que son posibles Pero tenemos que entenderla Con precisión Sí Cristóbal No es la posibilidad Y voy a preguntar Desde mi ignorancia ¿No? Porque veo acá que Entre los abogados Digamos Se genera como una suerte De zapatos chinos Ya que está de moda El concepto A propósito De lo que dijo Parlamentario Que lo dijo De otra manera Pero Cuando conceptualmente Hay un paso Que se quiere dar O a lo mejor Hay un cono Que se quiere correr Un poco Digamos Pero conceptualmente Topa con lo que ha sido Históricamente La concepción Conceptual Del sujeto Que es lo que Estábamos hablando ¿No es una nueva Constitución O redactar Una nueva Constitución Una posibilidad También para Conceptualmente Correr ciertos Conos O sea Posibilidad Fáctica Por supuesto Puede pasar Cualquier cosa No, no, no No es deseable Quizás Cuando aparecen Nuevos problemas Cuando aparecen Nuevos problemas Hay que pensar Creativamente Nuevas soluciones Pero en este caso Yo por lo menos Que no soy civilista En todo caso Soy profesor de derecho Pero no de derecho civil Pero sí podría Podría hacer Una explicación conceptual Brevísima Que es la siguiente A ver Normalmente se entiende Como sujeto de derecho Alguien O que podría ser Voy a explicarlo Algo ¿No? Que Tiene atribuida Una cosa como debida A él ¿No? Entonces El sujeto de derecho Por antonomasia Es el individuo Humano ¿No? Porque tiene una dignidad Por el solo hecho De ser humano Que hace que le estén Atribuidas muchas cosas Ahora bien Eso hace que Por analogía Se puedan empezar A usar Estos conceptos Técnicos Para otras cosas Y ahí la discusión Tiene que ser de fondo Por ejemplo El concepto técnico De sujeto de derecho Como bien has dicho Se puede usar Para cosas Que no son individuos humanos De hecho Por ejemplo La decimocarta enmienda De la constitución norteamericana Hubo una discusión En el siglo XIX Si podía aplicarse A las corporaciones Es decir A las empresas Bueno Se está haciendo Con los animales También hoy Bueno Déjame llegar a eso Porque ahí está El tema de la discusión De fondo es Es una cuestión puramente De técnica jurídica O es algo más Claro Porque desde el punto de vista De la técnica jurídica Javier tiene razón Y de hecho En Chile Hay fundaciones Que son un conjunto De bienes Que actúan En el orden jurídico Con sus representantes Etcétera Por lo tanto No es un problema técnico Este Es un problema Que tenemos que discutir Cómo queda La dignidad inherente Del individuo humano De la persona Humana Si se tiende A igualarla Al hacer sujetos De derechos A animales Irracionales Nosotros somos Animales racionales O se tiende a ser sujetos De derechos A los ríos O a las plantas Yo creo que Del punto de vista De la técnica Van a ver dos categorías Exacto Bueno Del punto de vista De la técnica legislativa No me parece a mí Que sea la mejor técnica Aunque estuviéramos de acuerdo En el objetivo De proteger unos ríos Esto yo no sé Para dónde va a evolucionar Porque por ejemplo Hay jurisprudencia Me parece que es De la Corte Constitucional Colombiana Que ha hablado ya En términos de derechos De ríos Cuando su objetivo Era proteger Una cierta área Respecto de una acción Empresarial En este caso Que considera Contraria al medio ambiente Pero aquí entramos En una discusión Una discusión Repito Una discusión de fondo Si acaso esto Estuve en un seminario Hace poco Con John Finnis Profesor de Oxford Que dijo Yo no haría esto No porque no se pueda Desde el punto de vista técnico Sino por la tendencia A igualar Lo que es más digno Con lo que es menos digno Aunque sea valioso Pero yo personalmente Coincido con esa opinión De fondo Y después está La otra discusión Si es la mejor técnica Para proteger Un lugar Por ejemplo O una especie Que está en extinción Como los fumadores Por ejemplo Que son una especie En extinción Vamos a seguir conversando Por supuesto Pero antes de todo eso Les tengo que notar Que nos activamos Con el 2x1 de WOM Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Y si ya eres cliente Porta tu línea adicional Gratis Por un año Nadie te da más WOM Es parte de la conversación De Sin Filtros En cada noche Por supuesto Llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además Con la mejor hamburguesa Vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Opnium Los puedes seguir en Instagram También es Bite Me Organic Burger Eso es Tal cual Y también Saludamos a Ciudadano Empoderado Porque para estas elecciones Que vienen No solo se eligen Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes, concejales Y gobernadores regionales Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor catálogo De candidatos por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Y reseñas biográficas Incluso de cada uno Y cada una de ellas www.ciudadanoempoderado.cl Si tienen alguna duda Sobre nuestros invitados Por ejemplo Que piensan de otras temáticas Probablemente Encuentren algo En ciudadanoempoderado.cl Eso si que era difícil O sea Creo que es la más difícil Del ciclo Pero bueno Hago las tinajas Que nos hidrata Acá en el estudio A nuestros Panelistas Y a nuestros invitados También Naturalmente Alcalina Es el agua De sin filtros Y se las recomiendo Porque es realmente Fantástica Vamos Miguel Bien Muy bien Seguimos conversando Contaminación Medioambiente Es la conversa Que nos convoca hoy Hacemos la pausa Y seguimos con Mato Todavía nos queda Un cacho Ya volvemos Porque compartir de a dos Siempre es mejor Cámbiate a WoW Con dos planes Y pagas solo uno Por todo un año Desde 9.990 Pórtate al 600 200.000 O en WoW.cl Nadie te da más WoW Publimetro Te acompaña De lunes a viernes En el metro Y en los principales Puntos de la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Se entrega Con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir Contagios de coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Muy bien Seguimos conversando Acá en Sin Filtros Contaminación y Medio Ambiente Nos convoca hoy Estamos con nuestros invitados Estamos con nuestros panelistas Y nos queda todavía Un rato de conversación Quería ver si alguien Tiene alguna pregunta Para nuestros invitados Aprovechando este bloque Aprovechando este espacio Que ya hemos conversado El medio ambiente Y aprovechando Como decía Nuestro candidato acá Que hay muy poca gente Distinta al área Por ejemplo Del derecho Hay muy pocos ingenieros comerciales Hay muy poca gente Que viene de la ciencia Y quiero aprovechar la instancia Para preguntarte ¿Qué harías tú Aprovechando tu calidad técnica La cantidad de títulos Que tenías en la presentación ¿Qué harías con la ciencia A nivel constitucional? Porque es un tema Muy ajeno a la constitución Y me gustaría ver Tu visión Para ver Cómo lo metemos a la constitución O dónde hay que meterla Mira Tiene que estar Como todo Tiene que estar Al comienzo En la parte dogmática Alguna declaración Queremos ciencia Educación Desarrollo científico Pero creo yo Que tiene que estar Un poquito más allá En lo que yo llamo No sé Letra chica En los otros capítulos Me gustaría Que tuviésemos El espíritu científico La racionalidad científica La toma de decisiones En base a datos Como parte De la estructura De nuestro país Y eso tiene que estar En todo el resto De la constitución O sea Me parece muy interesante Lo que dice Diego O sea Llevar la La evidencia La evidencia Y hay una infinidad De casos Sería interesante Varios que Elegislan sin evidencia Entonces sería Bien interesante O sea Necesitamos Bueno Un estado Moderno Y eso en parte Es la institucionalidad Porque eso sigue siendo De la clara De los abogados Sería como la parte dogmática Sería como principios generales Pero en institucionalidad ¿Qué harías tú Para modificar un poco El tema de la actualidad? Hay que ver Cómo esté El balance de poderes Entre los distintos ministerios Por decir algo Hoy en día Hoy en día El ministerio de ciencia Es así Ya El ministerio de cultura Es más chico todavía Y hay varios Que son igualmente chicos ¿No? Y no hemos logrado Salir de eso En los últimos No sé Veinte o treinta O quizás Cincuenta o cien años Pero digamos Desde el año noventa Hasta hoy Seguimos ahí pegados Cero tres Cero cuatro por ciento El producto interno bruto Todos dicen Sí, queremos llegar Al uno Queremos llegar al dos Queremos llegar al no sé Hasta qué número Y seguimos pegaditos Cero treinta y cinco Más o menos Entonces claramente Necesitamos ponerle No sé Un poquito de ají De ñeque Alguna cosa Que haga Que obligue al gobierno A buscar eso ¿Y por qué es importante? Precisamente Porque hay un montón De objetivos Que plantea un montón De gente En relación al medio ambiente Por ejemplo Terminar con el extractivismo Por ejemplo Que uno lo escucha muchísimo Yo creo que necesitamos Una economía que funcione Pero si queremos terminar Con el extractivismo Es un poco exagerado Limitarlo Atenuarlo Proteger el medio ambiente Necesitamos desarrollo científico Y tecnológico Sin el desarrollo científico Y tecnológico No vamos a llegar a eso Y yo creo más Yo creo que tenemos Que focalizarnos Dentro de todo Lo que son los derechos sociales Donde hay un temazo Ahí Tenemos que partir Por la educación Y la educación Sin duda Tiene que incluir Ciencia Tenemos que tener Una educación digna Para todos Y yo seguiría En el trabajo Creo que De todos los derechos sociales Esos deben estar En la base De nuestra institucionalidad Porque ahí es donde Vamos a lograr salir De su desarrollo Con buena educación Y buen trabajo Alejandro Yo volviendo Un poco al tema De la ecología De la contaminación Sí, sí Hay una cosa Que no hemos tocado Y la verdad Es que alguien dice Por ahí Que para hacer tortilla Hay que romper huevo Lo acaba de mencionar Daniel Bien Dice Esta cuestión Ir a los extremos absolutos Es muy difícil O imposible Entonces En algún momento Javier hizo un comentario Del tema Del modelo de desarrollo Capitalista La realidad Es que el modelo De desarrollo capitalista Si tú lo contrapones Contra los otros modelos De desarrollo Que existen Hasta la fecha Ninguno ha funcionado Partiendo por los que Impulsa la izquierda Por cierto Entonces El único que ha funcionado Y que ha ido Y que da la posibilidad De tener las lucas Necesarias Para ir mejorando Y es mejorando Estas cuestiones Es el modelo capitalista Entonces El capitalismo Ha permitido El desarrollo Acelerado De los países Que lo han tomado No así El socialismo Cuando tú Vines y hablas De ecología La ecología Al final del día Hoy Es un lujo De los países ricos Porque si tú te vas A Eritrea Te vas Al Congo Los tipos Los que están preocupados Es no del mes que viene Ni del 5 años más Están preocupados De sobrevivir Para mañana Entonces la realidad Es que el Prensar En cosas En los ríos En la humedad Etcétera Es un lujo Que se da En los países ricos Como Chile Es un placer Burgués Es un placer Burgués Es un placer De un país Que ha ido evolucionando Para bien Yo creo que es muy bueno Que tengamos esta discusión Pero demuestra Que hay que cuidar El origen Lo que permite Que esta discusión Se dé Que es un desarrollo Que hay que ordenarlo Que hay que Llevarlo Que sea ecológicamente Sostenible Pero que no podemos Pensar En solucionar Todos los problemas Atacando el desarrollo Atacando el capitalismo Que son los que han permitido Justamente contar con los recursos Para llegar a donde estamos Y a esta discusión Mira Hasta los años No sé 70 u 80 Habían quizás Dos modelos de desarrollo Muy opuestos Uno a otro Pero eso ya pasó Y la verdad Es que hoy en día Es capitalismo Pero el capitalismo Tiene un montón De bemoles De apellidos De formas Y lo que Uno no quiere ahora Es lo que se llama Neoliberalismo No sé Brutal Si quieres tú Es un mercado Solo Descontrolado Que hace lo que quiere Eso es lo que no queremos No es que no queramos capitalismo Se nos fue el programa Se nos fue el programa Sonó la campanilla Allá arriba Y me anuncian por interno Que tenemos que estar Saliendo los cartones De hecho Cristóbal Le quiero dar las gracias Por haber estado en el día de hoy Acá Que le vaya muy bien Muchas gracias Iván Por la invitación Y por permitirme Bueno Lógico Hay que votar por científicos También Tiene que haber científicos En la convención Y esta fue una Una conversación Muy Mi padre era científico Yo a los 5 años Fui a la primera vez A un laboratorio En la Universidad de Chile Por lo tanto Estoy lo más afín A ese tipo de aporte A la nueva constitución Diego Martínez Que te vaya muy bien Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Un placer Y a todos ustedes Por supuesto A nuestro panel Conspicuo Como siempre Muy bien informado Poniendo los puntos Sobre las IES O sobre las J Como ustedes quieran Que les vaya muy bien Nos seguimos encontrando Seguimos debatiendo Sobre los temas Que van a ser parte De la conversación En la nueva carta fundamental Nos vamos Se acabó el tiempo Hasta la otra Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Sangus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile y el mundo Llévate el doble De libertad Nadie te da más WOM Y ¿Por qué no da lo mismo Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin filtros C Gracias por ver el video.